Bien, mira, te comento, de las seis ediciones que nosotros estamos llevando a cabo, hemos sido beneficiarios de la segunda, en la cuarta y ahora en la sexta. Estos estímulos son fundamentales para que los proyectos puedan darse. Sin los estímulos pueden realizarse los proyectos, pero van a tener mayores limitaciones, bastantes mayores limitaciones. En ese sentido, la posición que nosotros tenemos en RENDER es que es importante que, desde el gobierno, se pueda seguir otorgando estímulos a las industrias culturales y a las artes. ¿Por qué? Porque son, uno, sectores que son los menos desarrollados en el país y que también son generadores de empleo. Dos, porque el único fin de las industrias culturales o artísticas no es necesariamente producir facturaciones millonarias o utilidades gigantescas. El arte también sirve para cuestionar y visibilizar las realidades en las que vivimos las distintas personas en la sociedad. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo Martes Populares, el segmento de conversación, diálogo y entrevistas con personas dedicadas al cine, a la audiovisual, a la gestión cultural y a la cultura en general. El día de hoy es especial porque me acompaña Franz Guamán, el ex productor general del Festival RENDER, el Festival de Cine Universitario que desde hace seis años se realiza en nuestro país. Bienvenido, Franz. Hola, Beto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Saludos también a toda la gente que sigue tu canal. Feliz de estar aquí en este espacio. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, me contabas que has visto un poco las dinámicas del programa, entonces, ¿te parece? Compartimos pantalla y sobre las imágenes, hablamos un poco de justamente el festival, pero también conocer un poco de ti, ¿te parece? Sí, claro que sí. Perfecto. Háblanos un poco de ti, Franz. Entiendo yo que no necesariamente eres comunicador audiovisual, pero estás como formándote, pero tú eres administrador de empresas, ¿no? Sí. Sí. Te comento un poco de mí. Yo soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Callao, Universidad Nacional de Callao. Y desde el 2019, estoy dedicándome íntegramente a lo que es el audiovisual, ¿no? Actualmente estoy estudiando una maestría en Comunicaciones en la Universidad de San Marcos y he seguido otros cursos de especialización en cine documental, producción cinematográfica, gestión cultural, que estoy en el Museo de Arte de Lima. Ya estoy por el segundo año de la maestría, me falta un año más y ya la termino. Perfecto. Y hablando de universidades y de formación, es interesante hablar un poco del inicio de este festival de cine universitario Render, que también se inició en una aula universitaria, ¿no? Sí. Sí. Te comento, el festival, la primera edición fue en 2018 y fue gestionada por un grupo de cinco amigos de la Universidad de San Marcos, ¿no? Los cinco chicos que estaban estudiando la carrera de comunicación y en 2018 se dio la primera edición. Aquella primera edición, digamos, fue hecha íntegramente con recursos propios, el festival no recibió ningún estímulo económico, ¿no? Y aquella vez se hicieron un conjunto de más o menos 16 actividades, entre proyecciones de películas, conversatorios, talleres. Y lo bonito es que se tuvo el apoyo de la Universidad de San Marcos, ¿en qué sentido? San Marcos nos cedió algunos de sus espacios para poder hacer actividades, ¿no? Y a partir de la segunda edición también se han hecho actividades en locales de otras universidades, la Universidad Privada del Norte, el Centro Cultural de San Marcos se hizo también en la Universidad de Ciencias y Humanidades, en la Sala Armando Robles también hemos hecho actividades en espacios como, por ejemplo, Gato Tulipán, que está en Barranco, que se hizo en la segunda edición, en el Centro Cultural Amaru, que también estaba en Barranco. Hemos contado con el apoyo de estos espacios. Y cuéntale un poco a la gente, porque entiendo yo que gestionar al inicio con la universidad de alguna manera, ¿no? Claro, te presta la logística, pero a veces el clima universitario, la estabilidad también de la universidad, no permite o es muy difícil poder seguir accionando, digamos, gestión cultural dentro de la universidad, ¿no? Es un poco complicado. ¿Eso fue una de las razones por las cuales ustedes ya comenzaron, de alguna manera, a salir de la universidad para formar una empresa, para poder, digamos, gestionar desde afuera? Sí, mira, básicamente, digamos, la razón fue la siguiente, ¿no? Tú sabes que las universidades, como cualquier institución, tienen sus presupuestos y tienen ya su programación de actividades. Entonces, no todas las universidades, desde la directiva de la universidad, tienen la iniciativa o tienen el presupuesto destinado para organizar un festival de cine. Y cuando son universidades del Estado, todavía es un poco más delicado, porque en el presupuesto del Estado es, ok, yo te doy un presupuesto de tantos miles o millones y las partidas son esta, esta, esta y esta. Y si uno desea cambiar un gasto allí, no tienes, digamos, la potestad de decidir, ya, lo cambio y ya, sino que tienes que, tiene que haber un sustento a la administración de la universidad, al Ministerio de Economía y Finanzas, porque las universidades del Estado también tienen, reciben un presupuesto del gobierno central, aparte de sus ingresos autogestionados. Y es más burocrático lograr que quien te está dando el financiamiento acepte que cambies una partida presupuestaria para que hagas tal cosa, tal cosa. Entonces, eso, digamos, es bastante burocrático. Y por mucho que el decano o el rector quisiera hacerlo, si no tiene la autorización, él no puede proceder de esa manera. Dos, que también queríamos expandirnos a otros espacios y a ciudades fuera de Lima, porque en el interior también se hace bastante cine. Ayacucho, Junín, Puno, Cusco, están haciendo bastante cine. De hecho, ahora último, recuerdo que la película King Run recibió un premio importante en un festival de cine hecho por un cusqueño, una película grabada íntegramente en Lengoquecho. Entonces, es también importante llegar a los espacios o a esos sitios donde todavía es más difícil hacer cine, pero se está logrando hacer cine. Es fundamental. Entonces, esas fueron las dos razones de por qué se decide abrir una persona jurídica que pueda gestionar la organización de festivales. Entonces, varias instituciones que otorgan el financiamiento ponen en sus bases claramente, ¿no? Tiene que tener el postulante una persona jurídica constituida, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, pero ese es un requisito fundamental. Entonces, por ahí también se vio esa necesidad de formar una persona jurídica para que pueda buscar otras fuentes de financiamiento. Te lo preguntaba también porque yo, en mi época universitaria, allá en Cusco, cuando formábamos espacios, el cine club, espacios de exhibición alternativa dentro de la universidad, el problema era la toma de locales o el conflicto con los mismos equipos de la universidad, ¿no? Entonces, no se entendía, estoy hablando de hace algunos años, que, digamos, espacios que accionan cultura o exhibición alternativa podrían servir como proyección social dentro de la universidad, ¿no? Entonces, era una de esas dificultades y eso hizo que el grupo de amigos con los que formamos, digamos, este cine club y este espacio tendría, fuimos, salimos de la universidad y lo comenzamos a gestionar desde afuera, ¿no? Esa era una de las dificultades, pero entiendo por lo que los cometas que también tuvieron ese inconveniente. Sí, digamos que en 2018 y 2019, felizmente, no hubo huelga de docentes, ¿no? Pero lo que sí, por ejemplo, a veces es un poquito, como te digo, burocrático es, por ejemplo, si es que se va a solicitar el auditorio para tal fecha, entonces, a veces, ese trámite demora un poco más de lo que debería normal. Es un poco el inconveniente del Estado, que a veces es muy burocrático su trámite. Pero es, digamos, algo que toca un poco manejar, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado sí sé que hubo huelga de docentes. Yo estoy hablando con algunos decanos de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Trujillo, de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, de Lampayeque, de la Universidad del Centro de Bolgaio. Sí, ha habido huelga de docentes, entonces, eso también ha impedido que varias actividades puedan darse ahí, ¿no? Bueno, nos decías que se formó una empresa, de esa empresa, algunos de los mismos fundadores de Render están ahora, digamos, dentro de la empresa Cicuta Audiovisual, ¿no? Y es con esta empresa, o de hace algunos pocos años, se gestiona el festival, propiamente dicho, ¿no? Exacto, sí. Entonces, Render ya tiene seis ediciones, y entiendo yo que, viendo este, desde el año que comenzaron, hasta hace poco, los productos audiovisuales han cambiado, las herramientas para registrar, para realizar trabajos, también han cambiado, o también ya está más interconectado con las redes sociales, ¿no? ¿Hay un cambio en los temas y en las dinámicas de la producción audiovisual universitaria? A lo largo de estos seis años, lo que ha visto nuestro equipo de curaduría es lo siguiente. De este realizador, este y este, ¿de qué universidad o instituto son ellos? Y cuando se revisa la ficha de postulación, nuestro equipo de curaduría empieza a encontrar que los estilos de narrar, las técnicas narrativas, suelen tener una tendencia marcada en función entre egresados de la misma universidad o casa de estudios, ¿no? Entonces, eso también hace un poco que nosotros como festival empecemos a plantear actividades, ¿no? Donde se ponga en discusión toda la gama de posibilidades de narrativa que se tienen para el audiovisual, ¿no? Para que los cineastas, digamos, puedan tener más chances técnicas, más recursos técnicos para poder hacer o mejorar sus producciones, ¿no? A ver, para que quede un poco claro y para que se entienda lo que nos quisiste decir, es una persona cuando viene de una universidad privada y de una universidad pública, supongo que vienen con diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de accionar. ¿Y esto se refleja en las producciones que entregan al festival? ¿Se ven tendencias? No, no encontramos que las universidades del Estado estén enfocadas en un tema y las universidades o instituciones particulares estén enfocadas en otro tema. En lo que sí vemos que hay una, digamos, con el tiempo una diferencia significativa es que de ambas instituciones o de diferentes instituciones, sea su origen particular o estatal, empieza a tener fuerte presencia el corto documental. Desde la primera edición hasta la última, digamos que ahí hay mayor presencia de cortometraje documental y tienen que ver, y buena parte de estos cortometrajes sí tienen que ver con, por ejemplo, algunas protestas sociales que han habido, conflictos sociales, conflictos con comunidades, ¿no? Y, por ejemplo, también hay otros cortos documentales en los que la persona o el realizador lo que hace es retratar algo que tuvo que ver con algún pariente suyo de tiempo atrás. Por ejemplo, de algunos realizadores, por poner un ejemplo, su abuelo, no sé, pues fue a la guerra, al servicio militar de joven, y al regreso fue una persona que le costaba un poco adaptarse a la sociedad, justo por esas vivencias que tuvo en la guerra. Entonces, algunos cortos documentales narran un poco la vivencia que tuvo esa persona. O, por ejemplo, ¿qué otra vivencia narran? Han tenido algún vecino, amigo muy cercano que tuvo que emigrar de su ciudad de origen a otra ciudad en busca de nuevas oportunidades. Pero eso también genera un poco de tristeza o dolor en la persona, porque el lugar donde ha nacido y ha vivido tiene una importancia vital en esta persona, tiene un valor intrínseco, y tener que salir de allí también le genera un poco un choque un poco doloroso. Ahí sí, por ejemplo, ahí sí encontramos esa un poco una variación, ¿no? De que desde la primera hasta la última edición empieza a haber mayor preponderancia de cortometraje documental que un poco narra ese tipo de temáticas. Sí, ahora que lo dices, claro, yo también estoy viendo muchos largometrajes que toman el tema central de la memoria en los documentales, ¿no? Sí. Y la memoria, ¿y qué tanto de esta memoria de un país se relaciona con tu propio sentir, ¿no? La reconstrucción de tu familia o de tus brazos familiares de alguna manera? Sí he visto la tendencia del documental y actual, obviamente se entiende que tiene una relación con lo que se hizo en la etapa universitaria y también lo que tú señalas es también hay mucho documental coyuntural, ¿no? Sí. En estos cuatro años han pasado, justo en la época del festival cuando ha surgido, han habido tantos cambios políticos, sociales, han habido coyunturas, movilizaciones, ¿no? Protestas y es totalmente comprensible que muchos de los universitarios se sientan tocados por esos temas. Sí. De hecho, en la cuarta, en la quinta edición hubo una película que se llamó El caso Yangali que ganó el mejor cortometraje documental. Es un documental cuya narrativa tiene que ver con un suceso que se dio, si no me equivoco, durante el periodo de violencia del conflicto armado interno. Entonces, es llamativo también cómo estos universitarios siguen haciendo cortometrajes de un hecho que pasó hace tantos años, pero que, pese de que ya es un periodo que acabó, tiene todavía muchas heridas abiertas de muchas personas que, por ejemplo, todavía siguen buscando justicia por sus desaparecidos, ¿no? O, por ejemplo, enfrentándose a los estigmas como lo que pasó con las protestas que hubo cuando lo vacaron a Castillo. como lo sacaron, que muchos políticos, funcionarios de gobierno y personalidades influyentes de la televisión decían, ¿no? Esa tira de terroristas, el sur siempre subversivo, sin ponerse a pensar en que estás tocando fibras sensibles de personas cuyos parientes han tenido, han muerto, incluso enfrentando, o han percibido personas inocentes que lamentablemente perdieron la vida por cosas de las que ellos no tenían culpa. Entonces, tener que lanzar un comentario tan al aire sin ponerse a pensar en las consecuencias que puede traer y más aún con un tema tan delicado como ese, eso es también lo bonito que vemos en estas producciones, que no dejan de lado estos sucesos que son parte de la memoria del país. Vemos esa temática en instituciones de diverso origen, tanto de particular, estatal, y nos da mucha satisfacción saber ello, esa empatía que muestra también el cineasta con este tipo de sucesos. El año pasado ha habido muchos cuestionamientos con relación a las subvenciones del Estado para proyectos relacionados a la cultura, al arte, al cine, ¿no? Y entiendo yo que en algunas ediciones Render ha sido beneficiario de estímulos económicos. ¿Cuál es su posición al respecto sobre estos cuestionamientos a las subvenciones o, y también preguntarte si un festival como Render se haría sin las subvenciones del Estado? Bien, mira, te comento, de las seis ediciones que nosotros estamos llevando a cabo, hemos sido beneficiarios de la segunda, en la cuarta y ahora en la sexta, ¿no? Estos estímulos son fundamentales para que los proyectos puedan darse. Sin los estímulos pueden realizarse los proyectos, pero van a tener mayores limitaciones, bastantes mayores limitaciones, ¿no? En ese sentido, la posición que nosotros tenemos en Render es que es importante que desde el gobierno se pueda seguir otorgando estímulos a las industrias culturales y a las artes. ¿Por qué? Porque son, uno, sectores que son los menos desarrollados en el país y que también son generadores de empleo. Dos, porque el único fin de las industrias culturales o artísticas no es necesariamente producir facturaciones millonarias o utilidades gigantescas. El arte también sirve para cuestionar y visibilizar las realidades en las que vivimos las distintas personas en la sociedad. La realidad de las comunidades que están cerca un proyecto minero que, por ejemplo, que no controla sus emisiones de desechos, pues los niños ahí van a enfrentarse a problemas como, por ejemplo, el alto nivel de ploma en la sangre que en las ciudades no necesariamente vamos a tener y que se quiera o no afectan la vida de una persona. Además, nosotros, las personas jurídicas que estamos constituidas formalmente declaramos y pagamos impuestos. Por lo tanto, sí tenemos derecho a poder recibir o ser partícipe de estos concursos porque los estímulos se otorgan mediante concursos. No es como muchas personas se han atrevido a afirmar que estos estos estímulos se otorgan regalando, se otorgan que las personas que postulan son unos ociosos que no quieren esforzarse. Es una visión equivocada porque no saben lo que en realidad demanda sacar adelante una película hacer un festival. Entonces, estos estímulos son trascendentales para que la industria cinematográfica y de las artes en el país se puedan seguir desarrollando. La congresista Tudela dijo ¿saben qué? Yo he hecho la comparación con México o con Colombia. Lo que ya no está tomando en cuenta es que México tiene las escuelas de cine estatales más antiguas de Hispanoamérica. Sus escuelas tienen 50, 60 años de existencia, son prestigiosas. Además que en México el gobierno, la Secretaría de Cultura otorga un estímulo para películas independientes y otro estímulo aparte para películas comerciales cuyo fin sea un poco incentivar el turismo en México. Es decir, uno no es más importante que el otro. Compararnos también con otras industrias que han tenido periodos y políticas de gobiernos anteriores que han permitido su desarrollo por más años, pues no es una comparación real. Nuestra posición es esa. Es importante que el gobierno pueda seguir otorgar nuestros estímulos. Y no solo los otorgan aquí, en el sector. También otorga el gobierno, por ejemplo, estímulos al turismo mediante los estímulos del turismo del Miniciatur. Hay un concurso también anual para proyectos de innovación turística y también existen los fondos de Proinnovate que estimulan proyectos de innovación industrial y que van orientados a pequeños empresarios, medianos empresarios. No es que a mí me entregan el dinero y yo hago con el dinero lo que quiero y listo. No, eso tampoco es así. Entonces, eso se otorga vía concurso. No es que tampoco se otorga así regalando por doquier. Es un concurso y poder participar de un concurso. Ganar el concurso es un mérito. Y dime, y sobre la participación femenina, sí ha habido un aumento, ¿no? Sí, ha habido un aumento. De hecho, mira, te voy comentando un poco algunos datos de nuestro festival. En la primera edición, en la primera edición, recibimos del total de películas que se recibieron, más o menos el 70% eran películas hechas por realizadores varones y el 30% por mujeres. en la primera. En la segunda ya empezó, ya se volvió equitativo, 50 y 50. Y desde la segunda edición hasta la fecha se mantiene esa proporción de recepción de películas. Igual, nosotros en el festival tenemos como dentro de las políticas de paridad de género, ¿no? Que de todas las películas recibidas, la mitad tiene que, las seleccionadas, la mitad tiene que ser de varones, la mitad tiene que ser de mujeres. Es parte de nuestras políticas de género, ¿no? Esas brechas de género son fundamentales para que nuestra sociedad sea más equitativa, más justa, y las industrias culturales artísticas tenemos un rol fundamental en ese sentido. En los últimos años ya han surgido festivales con la misma temática que Render, ¿no? Por ejemplo, en regiones hay un festival que se llama Cortos de Vista de hace muchos años que también tiene como público objetivo los universitarios. Hace poco me enteré de la realización de un nuevo festival, Unifest, que también tiene esa tendencia, ¿no? De buscar jóvenes realizadores universitarios. Esto, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿hay una posibilidad de como que hacer una red o gestionar fechas para que uno no choque con el otro? ¿Cómo lo ven ustedes desde Render? Bien, mira, nosotros lo vemos, vemos a ellos como posibles aliados. ¿Aliados en qué sentido? Por ejemplo, en la segunda edición tuvimos festivales invitados. Uno de esos festivales invitados fue el festival, no fue un festival universitario como tal, pero sí fue el festival Censurados, que es un festival de cine enfocado en películas de derechos humanos. Por ejemplo, de ellos tuvimos una alianza que consistió en proyectar algunas películas de parte de ellos. Aparte, en la segunda, en la cuarta edición tuvimos como invitado internacional al festival Equinoccio, que es un festival de cine universitario de Colombia. Tuvimos un conversatorio con los realizadores de las películas que fueron parte de la exhibición para nuestro festival. Ahí también, por ejemplo, lo tuvimos. Ahora estamos en conversación con la Universidad de Chile, Lausach, para que los cortos hechos por sus estudiantes puedan también ser exhibidas en la sexta edición del festival. Entendemos también naturalmente que van a haber días en que ellos tienen actividades y nosotros también y que no siempre, digamos, no siempre es viable que alguno de los dos tenga que cambiar porque es parte de la programación que tiene cada uno, pero no nos vemos tampoco como una competencia, no nos vemos como que este festival me va a quitar público y que este me va a quitar público, no lo vemos así, somos espacios colaborativos. Bueno, claro, los ejemplos que me decías al inicio eran ejemplos de festivales latinoamericanos, ¿no? Con los peruanos, por lo que comentabas con esta red, que creo que está un poco inactiva ahora la red de festivales del Perú, sobre justamente que tienen como público objetivo el universitario, no ha habido mayor acercamiento para gestionar algo en conjunto, ¿no? Pues mira, un acercamiento como tal ahora no, pero lo que sí, por ejemplo, suele suceder es que, por ejemplo, Cine con Chifles, que también tiene un laboratorio, nos pide, por favor, pedimos que ustedes puedan compartir en sus redes las actividades que hacemos, nosotros con todo gusto, ok, lo hacemos y este, cuando también a veces necesitamos que ellos compartan, también le pedimos que lo compartan y este, proceden con ellos. Algunos realizadores universitarios, algunos, no necesariamente todos, van consolidando sus carreras profesionales después, ¿hay un seguimiento a estas personas que ganaron el festival? ¿Hay una manera de mapear, digamos, a estas realizadoras o realizadores? Mira, te comento, lo que nosotros hacemos en el festival comúnmente es lo siguiente, ¿no? Y una vez que una persona gana, por ejemplo, mejor cortometraje, por ejemplo, mejor cortometraje de ficción, de no ficción experimental, ¿no? una vez que les entregamos el trofeo, lo que solemos hacer es darles algún premio adicional como, por ejemplo, alguna beca entera para algún taller de producción, taller de dirección de fotografía y similares. Con algunos hemos tenido contacto en algunos casos y lo que ha pasado, por ejemplo, es que me acuerdo que en la segunda edición, uno de los proyectos, una de las participantes cuyo proyecto participó en el laboratorio, que fue el primer Render Lab, ella postuló su película a un estímulo del Ministerio de Cultura y recibió, o sea, fue beneficiaria ganadora de un estímulo para que pueda realizar su cortometraje. Y bueno, naturalmente recibió un comunicado de parte nuestra, nosotros nos alegramos un montón de saber que ella ha ganado, había ganado ese estímulo y solemos tener ese tipo de contactos, ¿no? No siempre se logra mantener un contacto o seguimiento con todos, bueno, no nos es posible, incluso pasa también lo siguiente, ¿no? La persona gana un, no sé, pues un, gana su película y lo que hace la persona comúnmente es buscar estudiar fuera algún programa de cine, la ICTV de Cuba, en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México, hemos tenido, hemos seguido en contacto con algunos de ellos, no con todos. Sí, porque al final ellos son los embajadores de alguna manera, ¿no? Salieron, se iniciaron en el festival y cómo están creciendo profesionalmente, puede ser interesante mapear, ¿no? Saber qué es lo que están haciendo y cómo siguen el rumbo de sus carreras, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, Franz, ¿te parece si hacemos una pausa para hablar ya qué es lo que viene con esta nueva edición? Se viene un nuevo laboratorio descentralizado, se viene una convocatoria y se viene el festival, la sexta edición del festival universitario, de cine universitario Render. Así que, una pausita, ¿te parece bien? y regresamos para saber un poco más del festival y qué otras cosas nos ofrece. Un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y retomamos nuestra conversación con Franz Guamán del equipo del festival Render, festival de cine universitario, que este año festeja su sexta edición. ¿Qué te parece, Franz, si compartimos pantalla y hablamos un poco justamente de la edición dos mil veinticuatro de Render? Sí, claro que sí, está bien. Bueno, Franz, cuéntame un poco, Render festeja su festeja su festeja su sexta edición, cuéntanos un poquito de qué va, qué están haciendo, qué están buscando con este espacio formativo. De acuerdo, bien, nosotros realizamos el laboratorio de manera bianual, cada dos años, por eso es que esta es la tercera edición del laboratorio. El laboratorio del festival Render tiene como fin poder recibir proyectos cinematográficos de realizadores universitarios a fin de que puedan recibir la asesoría de profesionales con ya amplia trayectoria en el cine audiovisual y pueda enriquecer o mejorar sus proyectos. Parte de la convocatoria es que presenten sus proyectos donde tienen que presentar pues el long line, la sinopsis, la propuesta de tratamiento y algunos otros aspectos que se piden para que estos pasen por una evaluación previa. Pasan una evaluación previa y se define quiénes son los proyectos finalistas. Estos proyectos finalistas son los que pasan al laboratorio. El laboratorio es un conjunto de días donde van a tener la asesoría de estos profesionales en el campo del cine audiovisual. Para esta edición tenemos la asesoría en guión dirección, propuesta de realización y producción. Se tienen esas tres asesorías que van a recibir todos los participantes de los proyectos seleccionados. Del proyecto seleccionado van a ser, van a estar presentes o el director o el productor y este laboratorio se va a realizar en Concepción en la Sierra Central en Conil. Entonces son proyectos de desarrollo para largo metraje o puede ser cortometraje o milimetraje. Cortometraje, es cortometraje. Parte de los requisitos es que los proyectos tengan una duración no mayor a 30 minutos. Acán, entonces, para que quede claro, si tienes un proyecto, estás en la universidad y tienes un proyecto de cortometraje, que también puede ser un proyecto que la universidad te pida, ¿no? Entiendo, a veces hay cursos fin de ciclos, entonces aprovecha y para recibir asesoría y capacitación, no financiamiento del corto, sino capacitación. Exacto, es decir, los proyectos finalistas reciben la asesoría de los cineastas que van a estar como asesores para que se pueda mejorar aquí, mejorar acá, igual siempre partiendo o respetando la intención que tiene el realizador, porque tampoco es el fin que si el realizador, por ejemplo, tiene un proyecto de película en el que él, no sé, pues la temática va a ser el amor maternal, por poner un ejemplo, no es que el asesor le va a decir, mira, ¿sabes qué? Cambia de tema, porque se respeta mucho la intención de la historia que tiene, que quiere contar el realizador y sobre esa propuesta se hace el fortalecimiento o se potencian los aspectos de todos los aspectos para que pueda ser un proyecto más sólido, para esta edición del laboratorio hemos abierto también una convocatoria internacional, esto a raíz de que desde la cuarta edición, la tercera, cuarta edición, que eran ediciones que estaban enfocadas solamente en realizadores del Perú, hemos recibido correos, mensajes de realizadores del exterior de países vecinos, de Colombia, Ecuador, que nos mandaban su postulación, pero no podíamos admitirlos justamente porque las bases no aceptaban la recepción de postulantes del exterior y a raíz de eso desde la quinta edición hemos abierto ya la convocatoria también al exterior, ¿no? ¿Pero quiere decir que ellos van a recibir las capacitaciones de manera virtual? No, te explico, digamos que los beneficiarios del laboratorio van a tener, los beneficiarios que son los seleccionados van a tener dentro de los beneficios, ¿no? El traslado, como dice aquí el punto dos, desde la ciudad de Huancayo hasta la provincia de Concepción, es decir, si tenemos por ejemplo de los seis seleccionados uno o dos que son del exterior, ¿no? Se les comunica, miren, el laboratorio está al día y claro, ellos correrían ya con su, como va a ser presencial, lo bueno de ser presencial es que el contacto es más cercano y no solo contacto con el asesor, sino que entre los realizadores también hay intercambios de ideas, no puede ser que un realizador diga mira, para tu película yo sugiero que puedas hacer tal cosa, tal cosa, cual cosa, recibir ese feedback cara a cara es mucho mejor y más poderoso que recibirlo virtualmente. Entonces, en ese sentido, como el laboratorio va a ser presencial, ¿no? Una vez que se tenga los seleccionados, nuestro equipo de programación se procede a comunicar con ellos y este, se les indica que ellos deben llegar hasta Lima. Podría ser que se le, que se corra con su transporte de Lima hasta Huancayo, pero comúnmente como lo dicen las bases, el transporte es desde Huancayo hasta la provincia de Concepción. Entonces, ahí hay un espacio que ya está destinado, que es un espacio que ayuda o contribuye mucho a que las personas puedan concentrarse en sus historias, ¿no? Porque el fin es ese, que durante los días que van a estar las personas pueden estar replanteándose su historia, de repente reescribirla un poco, darle tal característica o cuál característica, entonces, esos días tienen que estar ellos bien concentrados ahí. Interesante, entonces, no solamente está, digamos, la convocatoria para estudiantes de Perú, ¿no? Sino que si eres estudiante latinoamericano y puedes solventarte un viaje hasta Perú, podrías también, si eres seleccionado, obviamente, podrías acceder también al lab, ¿no? Interesante lo que comentas, ¿no? Descentralizar un poco, ¿por qué escogieron Concepción, por qué Junín para hacer el laboratorio? Bien, uno, lo hemos escogido por el, porque el lugar es accesible de llegar, hay transporte formal, dos, que el espacio en el que va a estar el, digamos, se va a realizar el laboratorio tiene una vista, o sea, digamos, está un poco aislado de la ciudad, ¿no? Y eso facilita la concentración de los, de los beneficiarios en su proyecto. Y tres, porque nosotros somos de, venimos de Huancayo y dentro, digamos, de, de, de las ciudades que estábamos pensando para que el laboratorio sea descentralizado, hemos escogido que sea la Sierra Central, ¿no? Y además que en Huancayo, pues, ha crecido bastante la, la producción cinematográfica, ¿no? Y, naturalmente, hay realizadores huancainos, ¿no? Para quienes, por ejemplo, postulen sus proyectos y alguno se ha seleccionado, en caso, o sea, se ha seleccionado algún, algún postulante de Huancayo, pues, él va a tener esa facilidad de, del tiempo y la distancia, ¿no? De Huancayo a Concepción son prácticamente treinta minutos de viaje. Perfecto, entonces queda más claro, la, la idea de por qué, por qué seleccionaron ese espacio. Y entiendo yo que va a haber posibilidad de intercambiar con realizadores locales. Te explico, mira, la convocatoria está abierta a todos los realizadores universitarios de todo el país y también del exterior, ¿no? Cuando hablamos del exterior estamos hablando de países de Hispanoamérica, ¿no? Chile, México, Argentina, Colombia, la convocatoria también está abierta para ellos, entonces, vamos a tener en el laboratorio realizadores de distintos lugares de origen y todos ellos van a recibir la asesoría de sus proyectos y claro, entre ellos también van a intercambiar un poco ideas, van a enriquecer entre ellos de repente, en ese intercambio van a enriquecer entre ellos sus proyectos, van a generar nuevos contactos y de esa forma se fortalecen o se potencian sus proyectos. Entiendo yo que haya un cronograma, se puede postular hasta una fecha determinada, ¿no? Sí, exacto, la convocatoria abrió el 20 de febrero y cierra el 29 de marzo en nuestra página web, bueno, en nuestras redes sociales está el link que conlleva la página web del festival, entonces, lo que tienen que hacer es seguir nuestras redes sociales, nos invitamos a que sigan las redes sociales, ahí van a encontrar la publicación, le dan clic al link y el link los va a llevar al link de la página web, ahí van a poder postular rellenando el formulario y apuntando los requisitos que ahí se solicitan. La convocatoria cierra el 29 de marzo. Ojo, 29 de marzo no hay no hay este rogatorio, suplicatorio, así como la universidad, tal fecha, hasta tal fecha entregas tu carpeta de postulación y se recomienda que lo hagas lo antes posible, no esperes a último momento, ¿no? Porque está eso también de que, uy, me olvidé esto, me olvidé lo otro y perdiste la oportunidad. Sí, no, ya el 29 de marzo hasta ese día se admiten proyectos y ahí cierra la plataforma. Que, en verdad, para aquel joven universitario que recién se está iniciando, esto es habitual, o sea, cuando tú tienes un proyecto audiovisual, tienes que pichearlo, tienes que desarrollar una carpeta, tienes que recibir comentarios, estos son los pasos elementales para cualquier proyecto que reciba fondos internacionales, fondos nacionales, esto es esto es un entrenamiento prácticamente de lo que vas a necesitar si quieres dedicarte exclusivamente a la realización y producción audiovisual. Sí, de hecho, parte de las actividades del laboratorio es que el día final van a hacer un pitch como que una presentación de su proyecto donde van a recibir también todo el feedback de los asesores, ¿no? Acá tenemos la página del festival, acá está justamente la convocatoria, ¿no? Y también la convocatoria tanto del laboratorio como del festival, a ver si Franz nos ayudas un poco también, ya hablamos del lab, ahora hablemos un poco de qué se viene con el festival. El festival va a ser del 4 al 13 de abril y el laboratorio va a ser del 15 al 20 de abril. Hemos decidido que sea de esta manera porque tampoco queremos que los chicos que vayan o los universitarios que vayan a postular sus proyectos al laboratorio tengan que decir, bueno, tengo que elegir un poco entre o voy al laboratorio o voy a ver el festival. No es tampoco la idea de que el público tenga que estar un poco en esa adyuntiva y ahora cuál voy, sino que por eso es que se ha hecho en esos rangos de fechas distintos para que el público tenga la opción de poder disfrutar de todas las proyecciones y actividades que vamos a hacer. El festival que va a ser del 4 al 13 de abril los días centrales va a realizarse en distintos espacios la sala Armando Robles Godoy el auditorio del centro cultural de la universidad San Marcos y estamos por confirmar con otros espacios que el rango horario comúnmente del festival es en las tardes de 5 de la tarde o 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en los espacios respectivos. En estos días de proyección se van a proyectar las películas de la selección oficial de la competencia nacional la competencia internacional se va a hacer la proyección del país las películas del país invitado que en este caso es Chile y una proyección especial de óperas primas de realizadores peruanos y latinoamericanos cuatro películas en total y durante la mañana en alguno de esos días se van a realizar talleres talleres va a haber un taller de montaje un taller de maquillaje para cine y un taller de dirección de no actores aparte de darse actividades en Lima también van a darse actividades en paralelo en algunas regiones como Trujillo Huancayo y Tacna ahí en estas tres también van a darse algunas actividades de proyecciones y vamos a hacer también semilleros ¿el semillero qué significa? el semillero es como un laboratorio donde chicos que tienen películas pero en ideas en ideas van a recibir la asesoría de algún cineasta para que puedan mejorar esa idea de película es decir ellos no son proyectos que están ya en la fase de carpeta de realización o producción sino que son ideas de películas que hay que mejorar hay que trabajar y también vamos a tener cineforos los cineforos son unos espacios o actividades en los que se discute con el público las emociones ideas que les generan las películas en función de la temática tocada es una actividad que busca la formación de públicos para que puedan digamos apreciar de mejor manera las películas que que están viendo perfecto entonces ya saben aquí ya estamos mientras Fran nos comentaba entramos al instagram del festival render que pueden ahí encontrar toda la información ya está la selección oficial tanto de la competencia internacional como nacional también está información de las convocatorias del laboratorio que ya hablamos de eso y como lo conontaba Fran en las próximos días ya va a haber la actualización de la programación del festival que promete de alguna manera y nos da una pequeña radiografía de lo que se está haciendo en las universidades con relación a la producción audiovisual que es un tema muy muy interesante de verlo y también de estudiarlo entiendo yo que supongo investigadores también los visitan les consultan cuál es el movimiento de los estudiantes universitarios en materia de producción audiovisual y mira ahí te comento un poco por ejemplo cuando nosotros buscamos gestionamos alianzas por ejemplo tenemos también alianzas con retina latina y film y latino entonces de todas maneras cuando nosotros les planteamos que en retina latina film y latino se pueda exhibir las películas del festival de todas maneras ellos siempre preguntan y son cortometrajes largometrajes y siempre ellos hacen la pregunta ¿y por qué así ustedes están enfocados en cortometrajes universitarios? ¿cuál es la razón? entonces naturalmente nosotros explicamos de que somos un espacio que busca el fortalecimiento de las capacidades de los realizadores universitarios mediante la exhibición de sus obras para que puedan recibir la crítica para que puedan hacer lazos con otros profesionales del cine que puedan enriquecer sus proyectos y naturalmente estos espacios están felices de poder transmitir películas de realizadores que aún están en formación profesional que bueno que esa sea la línea del festival que sigan apostando por jóvenes realizadores en formación una buena formación en la etapa universitaria de alguna manera no sé si te asegura pero da unos buenos pasos hacia adelante cuando esta persona se haga profesional y se dedique de manera laboral a la realización audiovisual eso es una apuesta futuro para el cine y el sector audiovisual en el Perú sí sí de hecho digamos que en nuestro país pues lamentablemente no tenemos todavía una escuela pública de cine como por ejemplo el centro de capacitación cinematográfica de México o la escuela de cine de la universidad autónoma donde pues personas tienen la oportunidad de formarse profesionalmente en cine en una institución del estado y las instituciones que yo comento son de mucho prestigio en Espanamérica son de muchísimo prestigio es importante en ese sentido que siempre podamos hacer espacios para que estos realizadores puedan recibir desde los primeros años el feedback la experiencia la retroalimentación de sus películas para que ellos puedan mejorar la formación de una persona no solo en el cine sino en otros campos es mezclar la academia con la práctica y en los sectores de industrias culturales artísticas que son las más peleadas en nuestro país para poder vivir plenamente de esto es importantísimo que los los que se están formando y quieran ya hacer películas desde sus etapas formativas universitarias o de institutos puedan recibir ese feedback que se necesita y justamente por eso es que surgen estos espacios como los los distintos festivales que hay aquí en el Perú y dentro de ellos está el festival Render y no solo es eso sino que no obstante que existen estímulos del Ministerio de Cultura o del gobierno perdón que se entregan mediante el Ministerio de Cultura para incentivar la actividad cinematográfica audiovisual formativa también es importante estrechar lazos con realizadores latinoamericanos porque eso permite que las películas de los realizadores nacionales puedan verse fuera que de los realizadores latinoamericanos puedan verse también sus películas aquí en el Perú ¿no? y así podemos crear o contribuir mejor dicho a que las películas de estos realizadores puedan verse por mayor público incluso un público que está fuera de sus países de origen y de esa manera puedan tener más chances de que sus películas puedan seguir llegando a más público claro y activar estas redes iniciales de contactos ¿no? como tú dices ¿no? en el mejor sentido de la palabra ¿no? conocer a gente que está o hace lo mismo que tú en un futuro será gente que reencontrarás en otros espacios en los cuales habrá más confianza para intercambiar opiniones ¿no? y también para ver flujos de trabajo ¿no? en otros espacios listo Fran entonces ¿qué te parece si hacemos una invitación tanto al laboratorio como al festival en sí? sí bien los días centrales de nuestro festival son del 4 al 13 de abril está invitado el público en general para que pueda ver las películas nuestro público objetivo son los estudiantes universitarios ¿no? que ellos siempre van al festival pero no solo ellos sino que también queremos invitar al público en general de distintas edades de distintos trabajos para que ellos puedan ir a ver las obras que hacen estos universitarios invitamos también desde ya a los universitarios que nos estén viendo de que estén atentos a las convocatorias no solo del laboratorio sino también de los semilleros para quienes tengan alguna idea de película y que deseen poder trabajarla mejor los semilleros tienen ese fin invitamos al público para que pueda asistir a nuestras actividades de cineforos ¿no? donde podamos intercambiar ideas las emociones que nos generan ciertas temáticas sociales en nuestro país y en Latinoamérica pueden ser reflejados a través del cine el laboratorio cuya convocatoria cierra el 29 de marzo va a realizarse del 15 de abril al 21 de abril en la ciudad de Concepción en el Valle del Mantaro el espacio es un lugar para el buen desarrollo del laboratorio y para que los participantes puedan concentrarse en el desarrollo y potenciamiento de sus proyectos cinematográficos entonces bueno acá estamos revisando está la web ya saben festivalrenden.com ahí encuentran la información está tienen un Facebook y a lo que como yo está más tiempo en Instagram el Instagram también es muy útil aquí aquí también pueden ver festival.render Instagram y ahí pueden encontrar mayor información acá también está hemos encontrado el Instagram de Cicuta Audiovisual que es la empresa que gestiona el festival Sí, es la web de nuestro digamos de nuestra empresa productora la productora es el Instituto Audiovisual SAC y nosotros mediante esa productora organizamos el festival render Perfecto entonces así como Franz pasó de la administración se enamoró de la producción audiovisual tú también si estás interesado en la producción audiovisual y quieres comenzar estos primeros pasos hay opciones como el app hay opciones como el festival ver los trabajos de otras personas de compañeros universitarios como tú la persona que nos ve le puede servir si se aprende mirando y se aprende también analizando y discutiendo los proyectos eso es interesante Lo bonito también del cine es que cuando nosotros revisamos nuestro equipo de programación revisa un poco el perfil de los que postulan no todos son estudiantes de comunicación solamente hay quienes son estudiantes de antropología sociología derecho filosofía y otras carreras que tienen que ver un poco con humanidades y letras que también empiezan a hacer cine por ejemplo voy a poner un ejemplo Jorge Sánchez un célebre cineasta boliviano él su primera carrera no fue cine como tal él estudió filosofía en una universidad de Bolivia y de ahí pasó a estudiar cine en una universidad de Chile entonces a veces uno podría pensar que para hacer cine tienes que haber egresado necesariamente de una carrera de cine y no digo que no sea importante lo que digo es que el camino también se va formando en el tiempo hay personas que de una carrera estaban haciendo empezaron a ver por su carrera realidades distintas y quisieron reflejar esas realidades mediante el cine entonces ahí logran encontrar algún nexo de su carrera con el cine y empiezan a dedicarse al cine felicitaciones felicitaciones a ti a tu equipo estos seis años se nota como ha cambiado el festival y la importancia que le siguen dando a los jóvenes universitarios para que justamente continúen su formación académica audiovisual felicitaciones por el trabajo que hacen y ya saben se viene el festival Render el laboratorio de Render también a mediados de abril muchas gracias gracias por tu tiempo y a los demás tu paranchis cama y cuídense mucho hasta luego muchas gracias a ti Beto estamos en contacto hasta luego igual un abrazo